En el país existen problemas más prioritarios que estar pensando en regularizar las empresas privadas, dueñas de las redes sociales, que sin duda, con una reforma de esta naturaleza sería la puerta para permitir limitar la libertad de expresión en perjuicio de los mexicanos, advirtió la presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. La legisladora del PRI consideró que la intención de regular el uso de las redes sociales en México es un tema complicado, que puede ser riesgoso para millones de mexicanos que utilizan estas plataformas como parte de la libertad de expresión, además de que podría ser violatorio a los derechos humanos desde el momento en que se permita limitar el sentir de los ciudadanos mediante el uso de estas redes tecnológicas. La diputada Benavente Rodríguez dijo que es un tema que preocupa mucho, porque esto no solamente refiere a interferir en la operación de las empresas privadas, ya que puede ser el principio de limitar la libertad de expresión. Hoy por hoy, en las redes sociales, cuando existen comentarios que realmente dañan a una persona en su integridad y derechos, en esos casos, la persona afectada puede denunciar y las empresas actúan de manera inmediata. Bajan ese tipo de comentarios, incluso pueden bloquear las cuentas. La legisladora del Tricolor se refirió a la propuesta para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de regular las empresas privadas propietarias de las redes sociales como Twitter o Facebook, que prestan este servicio por medio de Internet, a través de las redes públicas, de telecomunicaciones. Sin embargo, dijo que puede ser un gran retroceso en materia de respeto a la libertad de expresión. Finalmente advirtió que esta intención es muy riesgosa, tomando en cuenta que hoy más que nunca los mexicanos tenemos que tener conciencia de que este país es de pesos y contrapesos. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.